¿Estaba? Ah, vamos a ver a Osvaldo que ya llegó. Osvaldo, Gaby, Tuitán. Ah, hola. Hola. Que les diga sola. ¿Cómo estás? ¿Cómo se ven? Que nos vea. ¿Todo bien? Somos Osvaldo y Victoria. Osvaldo, Sandoval y Victoria. Sandoval. Exacto. Y vamos a triunfar en el amor, por supuesto que sí. Ah, eso dicen, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Van a triunfar, sí. Ya estamos aquí checando. Ya, ya, ya saludó. Ya saludó. ¿Cómo va, eh? ¿Cómo ves? Están en Tuitcam directo. Todos los tuiteros los están. No me digas, ¿verdad que sí? Ajá. Ya con suena, así que lo estabas grabando. No, 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 sale ahorita. Es la gente que nos está acompañando. Y ahí está la grabación. Más cámaras. Y déjenme, me voy a ir tantito para acá. Pero ¿sabes qué pasa también? Porque ya es mucha gente y esto pesa mucho. Gracias. 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 Gracias.